Pues fuertes declaraciones acerca de nuestra quinta eliminada, que fue Sabine Musié, como ahora recordarán. Pues ella ya habló un poco de lo que pasó, ya le mostraron cositas por ahí, ya se dio cuenta de muchas cosas y pues ¿quieren saber lo que dijo acerca de todo esto? ¡Vamos! Pues vamos a verlo. Sí, sí, la verdad, sí. ¿No? Debería retirar el pedo a Sabine. Ella yo creo que sabe que le conviene una historia así aquí, los dos solteros, los dos atractivos. Lo que está haciendo, ¿sí? No. Hostia que no sabes que ha hecho la Sabine la otra vez. La tiba pasa al lado de mí y me dice, ¿dónde hay una cámara que me haga caso? Ah, no, mejor voy al cuarto. ¿Quién te crees, tía? La momia, reviviente. Ya te dice como de sí, sí, gracias. Y te vas a decir, mira. Sí, sí. Gracias. Y es como de, sí, sí, me estás entendiendo o... Que la laven de, ay, es que, güey, la villana de villanas, mamás, güey. O sea, tampoco, tampoco, está guapa, tiene un ojo azul y ya, perdón, güey. ¿A poco no quieres darle un beso a Sabine Musier, güey? No me jodas, Agustín. Uy, ¿qué es lo que dejaste? Si yo estuve a soltero, carnal, se me hace, güey, que hasta intentaría hacer otra cosa, carnal. Sabine tomó una mala decisión, porque si se hubiera venido aquí, otro gallo le cantaría. Ahorita no estés chillando, mi hija.